¿Y qué despedida te dio a la gente, no? Sí, lo dije antes, agradecido, solo palabras de agradecimiento, orgulloso y bueno, ahora queda descansar y como digo, no hay más partido para la Copa y llegar a fútbol a junio. Jugaste un gran partido, te faltó el gol nada más, pero hiciste un gran partido. Bueno, muchas gracias, la verdad que lo buscaba, me siento bien y solo agradecer a la confianza de la gente y el técnico. ¿6 puntos de 6? ¿Eh? ¿6 puntos de 6? Sí, era lo que buscábamos. La gente de Córdoba, Pipa, la gente de Córdoba, ¿qué tal? Agradecidísimo, es lindo, venía a jugar al interior, así que solo palabra de agradecimiento. ¿Cómo de juego? Bien, como estaba, hicieron un gran esfuerzo. Gracias, Nicolás.